Bueno pues, como habéis visto en el título, esta es la crítica de Aladdin, ¿vale? Os voy a traer una review, una pequeña review de pocos minutos, quiero hablar un poco sobre la peli por encima, ¿vale? A ver, ya sabéis que el trailer a mi me flipó bastante El trailer tuvo una crítica, sobre todo el primero que salía Will Smith al final un poco por ahí Le dieron por todos lados diciendo que CGI es malísimo, los efectos visuales, la película iba a ser muy floja No era buena remasterización, Jafar, Aladdin no molaba, en fin, estas cosas que la gente le da por dar a las películas En la película he tratado varios días en verla, solo he escuchado críticas positivas a los haters de los trailers También le gustó, ha callado muchísimas bocas Y yo tengo que decir que la remasterización de esta película, ¿vale? La de 1992 Es el mejor, el mejor live action posiblemente de Disney hasta la fecha Desde que empezó con Cenicienta, la de Cinderera, no sé si era en 2015 o antes, no me acuerdo muy bien Para mi favorita, junto a Bella y Bestia Esta de Life Action, me refiero de las remasterizaciones nuevas en Nación Real La Bella y la Bestia y Aladdin Son las dos mejores ahora mismo Ahora mismo falta el Rey León, que para mí va a ser la potente Va a ser una locura, ya sabéis, para mí es Rey León, ya lo sabéis de sobra Aladdin, vamos con Aladdin Aladdin es increíble Aladdin es increíble Aladdin, o sea, el momento que Disney nos ha regalado a mí y a una amiga con la que he ido en el cine Ha sido increíble Ha sido increíble La he visto en fila 3, que estaba así, en plan, mirando para arriba, súper, ¿vale? Que también Bicoco La he visto perfectamente, la he disfrutado, igual Y de verdad, la película es increíble Una ambientación Allí en Arabia, o en Ágrafa, donde sea, increíble Un reparto Un, como era, Nema Nema Masud, es que no me acuerdo muy bien, perdón, del nombre del actor, de Aladdin Que pensaba que iba a estar flojo, está espectacular Naomi Scott como Aladdin, cantando, actuando Increíble, Jasmine Eh, Will Smith Will Smith coge la película, ¿vale? Se la pone y hace, pom, la corona O sea, coge la película, se la pone encima, ¿vale? En la espalda y la lleva Él, es el rey Cuando aparece Will Smith La película, primero 20 minutos, media hora de peli La película, shi, para arriba Y Will Smith se roba el show Se roba la función, como queráis decirlo Increíble La animación Los, los poderes Las canciones del genio Will Smith haciendo de la suya Que le gusta bailar, cantar Se, se suelta, se sale Se sale Will Smith El sultán El padre de Yamin También perfecto No es un personaje muy importante Pero ahí está Eh, los animales Hechos con efectos digitales Eh, Raja No, Raja Creo que era el tigre de Yamin Increíble Abu el mono Sensacional O sea Abu ha estado increíble Increíble Eh, igual que la original Tiene muchos detalles como la original Súper, súper cuidado Súper delicado, tío Es espectacular Jafar Diría que es lo único Casi lo único negativo de la película Jafar Porque No pega el aspecto La voz Tiene sobre todo aquí en castellano En España No le pega el aspecto Pero como digo Las canciones La trama Nueva escena Yago El oro de Jafar El final No sé, no sé O sorprendente Sorprendente Gente en la sala Personas mayores Llorando Increíble O sea, uno Para mí un peliculón Lo que te digo Alguna escena Una canción de Yasmín Jafar Punto negativo Pero no hace que esta película No la pueda bajar de un 8 Y yo le doy un 8 A esta remasterización de Aladdin De verdad Una sorpresa increíble Y estoy súper contento Me alegro Sobre todo Enhorabuena Disney Studios Espectacular Espectacular Lo digo en serio Es una sorpresa Recomendría verla Si os gusta Will Smith Si os gusta Disney Y los efectos visuales Tenéis que verla Porque es un disfrute Total Total Y bueno Ahora mismo Nos veremos el viernes O el sábado Con la crítica de John Wick Vale Yo os la comentaré un poquito También como he hecho ahora mismo 4 minutos Ha durado esto Y como digo Muchas ganas de John Wick Y señores Ahora mismo Mi vida Mi mente está pensada Enfocar en el Rey León 19 de julio Creo que aquí en España también Eso va a hacer un pelotazo Y Aladdin en taquilla Ahora también De verdad Aladdin 8 de 10 Mi opinión Buenísima Nos vemos la próxima